La tienda son felices, que dichas las pides Me siento, que ella no me quiere Esta linda, esta linda, que me mata, que me mata y tiene olor Mi entero, mi corazón digno Que tus besos, tus carichas, tus abrazos, tu amor, tu te luna Vete, vete con ella Dice mi amor Me asaltará Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Vete